No que no, no que no, que yo no puedo vivir así No, 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 no que no, que yo no puedo vivir así Yo quiero vivir la vida sin preocupaciones Hoy quiero ser dueño de mis emociones Y si me siento deprimido cantaré y para no sentirme triste reír Haré un mundo de ilusiones donde florezcan perdones Ay, no quiero vivir en valles de preocupaciones No quiero navegar en mares de desilusiones No que no, no que no, que yo no puedo vivir así No, 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 no que no, que yo no puedo vivir así Yo quiero cantar hasta que amanezca No, no, no que no puedo vivir de otra manera Y si me siento deprimido cantaré y para no sentirme triste reír Que la pena viaje a otros horizontes Quiero sembrar bellezas en mis lindos montes Recoger muchos frutos de amistad para bien de los hombres Haré un mundo de ilusiones donde florezcan perdones No, no quiero vivir entre llantos y rencores Si me siento deprimido cantaré y para no sentirme triste reír No quiero navegar en mares de desilusiones Si me siento deprimido cantaré y para no sentirme triste reír Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Si me siento deprimido cantaré y para no sentirme triste reír Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Hoy me siento feliz, esta es mi forma de vida Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Yo quiero cantar hasta que amanezca No puedo vivir de otra manera Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Es la pura realidad Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida La vida me da sorpresas, sorpresas me da la vida Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir en paz Yo quiero vivir en paz, yo quiero la tranquilidad, mamá Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Si todos somos hermanos, vamos a darnos la mano Ay, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Y mira, qué bella es la vida Y mira, qué bella es la vida Y mira, qué felicidad, ay, qué bella es la vida Amén Gracias por ver el video